Son las únicas bailarinas profesionales en vez de los participantes, pero yo lo que veo en realidad comentar es a los que no son bailarinas y tampoco que parecen un troco en la pista, ¿no? Entonces para mí, Juliana está asustada, porque obviamente llegó Mayra y estaba en mi fila, y la gente va a decir, ah, pero el primer baile, lo que usted quiere es el primer baile. Entonces en los próximos bailes vamos a ver, obviamente, y ahí ya se va a ir acoplando el bailarín y vamos a ver la evolución de Mayra. A ver. Pero dar, dar ahora un punto de vista así tan grosera, le doy cero como si ella fuera la jurada de Satanato. Yo es lo que jamás voy a hacer, porque está mi compañera aquí, en verdad, ayer estábamos viendo comentarios sobre su baile y estábamos bromeando que parecía la tía, pero yo la voy a justificar, ¿por qué? Porque así como empezó Mayra la primera vez, así empezaron todas. Y de eso cámara la doy, ¿no? Lo que era un generado, un generado. Cámara la dos. Cámara la dos producciones. Entonces, así como Mayra empezó, como la tía, ¿por qué? Pero, ¿sabes qué me gustó? Porque la gente lo tomó como un chiste, ¿sabes? Como una gracia, pero no de forma negativa, si se pones a ver. De forma positiva, estoy la burlante. No, pero yo sí lo veo de forma positiva. Apareciendo el primer baile, Mayra aclaró perfectamente que ella no era bailarita. En un principio, con las entrevistas que yo vi que ella dio, en muchas ocasiones ella dijo claramente que no era bailarita. Perfecto. Entonces, viendo a Julián es que ella, ¿verdad?